Bueno mis amigos seguimos aquí en la alfombra roja de Del Records y me encontré a mi amiga Livia, fíjate yo soy fan tuyo y te sigo desde hace mucho tiempo y dije cuando se me hará hacerle una entrevista a Livia, él es su papá, cómo te sientes tú apoyarle a Livia muy orgulloso, es una bendición estar aquí apoyando a mi hija como siempre como siempre, desde qué tiempo inició Livia en esto de mezclar música, porque es algo difícil la verdad para mí es algo difícil cuando estaba embarazada mi esposa dentro del estómago estaba rascándole ahí las costillas y cómo te sientes tú que tu papá te apoya Oh I feel very good to have my family on my side and performing everywhere with my dad on the stage right beside me, it's the best feeling in the world, it's the best feeling to ever have as a kid, you know, that I can do this forever and my dad and my family will always be there by my side ¿A los cuantos años fue que empezó Livia? Cinco años, a los cinco años ¿A los cinco años? A los cinco años, yo comencé a los 12, 13 porque mi hermano Paz Descanse, él fue el que me enseñó, él tenía leukemia y yo cuando tenía 10 años, él me estaba enseñando y él estaba peleando su leukemia, su cáncer y era un escape para escaparse de la enfermedad y todo eso, so, you know, Paz Descanse, ahorita estamos siguiendo su legacy, su legacy de su nombre y todo lo que, las bendiciones man, so, ella a los cinco años, yo cuando comencé a hacer todos los eventos y todo eso, ella siempre estaba ahí jugando con mis, mis, mis records, los needles, los turntables y luego pues ya es cuando ahí supe que quería, yo pensé que iba a ser una ballerina, pero, pero salió DJ, y una DJ muy famosa, una DJ muy famosa, porque yo la, es una bendición, he visto que también han viajado a muchos, muchos lugares, sí, me enfocamos de llegar de Ciudad de México, Ciudad de México a la capital y NFL la invitó para ser, you know, las DJs, hemos, hemos, ella ha trabajado con grupo firme, con los tigres del norte, I mean, con grandes, con grandes, man, con grandes, los intocables, I mean, ha trabajado con muchos grupos bien, I mean, legendary groups, man, so, es una bendición para motivar e inspirar a la juventud. ¿Pero cómo te siente Livia de trabajar con ese tipo de artistas? Oh, man, I mean, he said, how do you feel about working with all these legendary groups, you know? It's just the best feeling in the world, having these legends, these icons, just recognize my talent and appreciate what it does, it's just a blessing to have. Bueno, pues, mis amigos, vamos a seguir aquí en la alfombra roja, y ahorita nos vamos a tomar la foto, y vas a tocar aquí, ¿tiviana? Sí, sí, Ángel de Villar es un gran amigo de los otros, la contrató para ahora, para celebrar los 10 millones, ¿verdad? Sí. Los 10 millones de subscribers, y como siempre, man, es una bendición estar aquí y trabajar con gente así que los motiva a todos los otros, los hispanos, mexicanos. Perfecto, bueno, pues ahorita nos vamos a ir a bailar allá con Livia, ¿eh? Sí, sí.